El presidente de la República, Gustavo Petro, reveló que estudia la posibilidad de implementar cambios al Acuerdo de Paz de La Habana, porque a su parecer quedó incompleto. Dijo que revisará una instancia para este fin. El jefe del Estado colombiano se refirió al Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno Santos y las FARC. Indicó que, en su opinión, estos acuerdos quedaron incompletos y señaló que es difícil construir una sociedad rural, que según él, ya no somos por los procesos de urbanización. Hay una instancia creada en ese mismo acuerdo que posibilita su transformación, que a mí me gustaría que se convocara para mirar los temas que no se introdujeron. Petro recalcó que desde su análisis hay temas como conocimiento, saber, universidad e industrialización que no se incluyeron en ese acuerdo, por lo que es necesario reabrir la conversación. Plasma en el acuerdo lo que ellos tendrían en la cabeza como una perspectiva histórica de Colombia. Pero mi opinión, indudablemente, se queda incompleto. Dejó claro que su intención no es incumplir con los acuerdos, sino revisar los puntos que debería incluir una perspectiva de diálogo de la sociedad colombiana. El presidente... El presidente...